qué tal hermanos bienvenidos a su canal el sotriani el día de hoy un vídeo especial un vídeo como ya lo habían perdido un vídeo paranormal de exploración y me encuentro acá con mi querido amigo Luis Metal de BioMetal señores qué tal hermanos de sotriani cómo están aquí venimos a explorar una locación bastante interesante muy intrigante la verdad es que no hemos visto que alguien lo haga de noche tiene que llamar mucho la atención porque aquí hay una algo 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 un aura un aura bastante astral bajo astral comentaba Luis que se siente el ambiente aquí muy pesado voy a voltear la cámara estamos vamos a iniciar aquí estamos en un lugar que nos recomendaron bastante ya teníamos ganas de venir desde hace mucho tiempo un lugar donde anteriormente era una hacienda y aparentemente por protección venimos los dos juntos a explorar porque la primera es que hacemos una exploración y pues venimos aquí a ver qué podemos encontrar y ah hay murciélagos qué es eso ¿Era un murciélago? Sí, era un murciélago, güey. No mames. ¿Qué? Me asustó, cabrón. Era un murciélago, güey. Aquí se ve que vienen a recolectar leña. Sí, aquí, ¿cómo qué? Juntamos la leña. Carajo, güey, me asustó. ¿Te asustó mucho? El lugar es enorme, eh. El lugar es vasto. Como para poderlo explorar todo, no hay mucho, va a ser bastante largo. Hasta aquí llegó. Yo creo que hasta aquí hay que venir aquí a explorar este sitio, porque aquí ya estamos aquí de carretera y no hay que hacer que nos dé a la gente. Vámonos de regreso, vamos a explorar otro sitio. Así es, como les iba platicando, el lugar es bastante grande. Teníamos también pendiente de que si hubiera alguna persona, inclusive, viviendo aquí. No queremos llamar la atención, de hecho. Y lo que no me gusta es que, como está a pie de carretera, se ven las sombras de los árboles o de las paredes. Entonces... Bastante llamativo, ¿no? O sea, como que las luces y las sombras te juegan algo en contra. Y, pues, no, no está la neta, pues, chido. Porque, pues, puedes pensar que a lo mejor es alguien que viene entrando. Pero, pues, no, en realidad es un carro que va pasando. Así es. Y, como les platicaba, hay un lugar en específico donde lo han utilizado para hacer trabajos. Es una capilla que, inclusive, han puesto un altar. Entonces, eso a la gente le ha llamado mucho la atención. Que nos pedían que, que hiciéramos esta exploración. Hombre, el lugar es grandísimo, lo ves. Y, como todas las haciendas o lugares antiguos, tienen toda esta entrada, inclusive hasta de adobe. Sí, hay construcción mixta entre tabique y adobe. O sea, que es de, pues, de construcción, pues, más reciente. Y otra de construcción, pues, de más antigüedad. Y, pues, sí se ve que, pues, tiene sus años este recinto. Hay que tener cuidado también abajo. Estamos explorando todo el lugar para no encontrarnos, pues, con, con alguna sorpresa. Se ve que hasta la gente se viene aquí a... ¿ves? Que aquí nos pusieron un recado. Ok. Nomás faltó el número. Ahí sí quieres venir cuando sea de día. Y, pues, vamos a tratar de hacerlo lo más ágil también posible. Porque, pues, sí, no vaya a ser que lleguen más personas. Le llamo mucho la atención. Para que haya este tipo de... ...de inconvenientes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está enorme el lugar. Allá es donde el lobo nos tenemos que dirigir, güey. De aquel lado. Al final. Aquí está muy amplio. No tiene... ...nada de... ...de... ...de losa. Ni techo nada. Está libre. ¿Qué viveras tú sientes ahorita, Satriel? Mira, yo, la verdad, sí siento una... ...pesadez. No, es... ...a diferencia de los lugares que hemos ido. Eso de un animal. Y también piel. Esa es piel de serpiente, creo. Aquí está truchas. Como les decía, mucha gente viene aquí a hacer trabajos. ¿Qué te parece si vamos directo al grano, güey? Porque no queremos que... ...llamar la atención y estamos aquí a pie de carretera. Viene a hacer trabajos... ...entonces por allá se ve... ...que hay una capilla. Allá al fondo. Que la verdad la han vandalizado bastante. Es lo que cuentan por fotografía. No sé de nadie ni nada. No sé de nadie ni nada. Hay que estar más al pendiente de los vivos que... ...pues de los muertos y de que no pase algo aquí. Sí. Ya. Ya empecé a ver ahí que hay... ...ciertos detalles. Vamos dentro. Oye. 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 Huele humedad. Huele extraño. Huele como a incienso. Sí. Se nota que hay gente que viene aquí a hacer trabajos. A pesar de que estamos a pie de carretera. ... ... ... ... Tengo que decirlo Luis. La verdad que... ...esta figura... ...que es una deidad... ...en otros países... ...está mal dibujada. Tiene por ahí en la mano... ...unos cuernos... ...cuando en realidad debe de ser... ...la señalización con los dedos hacia arriba. Ajá. Pero... ...¿sí se entiende? Pensé que a lo mejor ya iba a encontrar aquí como más... ...brujería o... ...se siente aún así una vibra extraña, ¿no? La verdad. La verdad es que sí. Por aquí se ve que... ...pusieron veladoras. Ahí se ve que hay algo que sí. Noten ahí... ...guñecos. Ahí sí hay brujería. ¿Aquí hay brujería? Ya... ...papá. Ya... ...no lo sé... ...más... ...né... ...más... ...no lo sé... ...o... ...no lo sé... Hay muchos, pues hay muchos textos aquí, la verdad, pues de gente que hace los rituales y la verdad es que pues uno no desea pues lo que dice, pero pues venimos nomás con el fin de explorar, hay unos tenis miren, si la verdad es que se siente una vibra pesada, si se siente algo, algo feo, no es como que muy agradable estar aquí dentro y pues no sé qué tipo de rituales se hayan llevado aquí, pero pues si se siente que si ha habido bastante, bastante bonito de energía. ¿Quieres tomar una foto? ¿Dónde? ¿No te quieres tomar foto? No, ah sí. Tomámela güey. Ah, ¿tú quieres que se tome foto güey? Sí. Aquí se vienen mucho a tomar, eh. Sí, verdad. Se ven bastante botellas de cerveza. Pero ya se ve que hay más extensión. ¡A la Youth. ¡Ah! 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 ¡El loto! No, 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 no Ok, más grafiti medio extraños también Yo digo que ya, ya dimos toda la vuelta a este lugar Al recinto así es La verdad que lo más extraño fue ese Pues el altar, el altar abajo El altar obviamente y la cabeza De animal muerto De animal Digo, se ve que sí está bastante vandalizado Inclusive ya los techos destruidos Sí, ya se ve que lleva mucho rato desahuciado Que nadie viene a intervenir Y que lo que han hecho en cuestión de construcción nueva con vieja Pues también ya lleva mucho rato que no se ha hecho mucho Se ve que viene bastante gente Bueno, lo sabemos por las redes Y pues hay bastante basura Hay muchas botellas de licor, de cerveza Que se vienen aquí a pasar un buen rato Bueno, no sé si un buen rato Pues me imagino que hacer las cosas que le hacen ahí Los rituales y todo lo que Pero pues se vienen a hacer sus rituales Las creencias de cada quien Y pues bueno, ahí si me encuentro alguna historia Alguna historia de aquí Se las haré pasar En este video Yo creo que queda por concluido La verdad que Pues un lugar más Mi querido Luis Que visitar, que explorar Pues la verdad tenemos mucha intriga En cuestión de venir a ver este lugar Porque lo veíamos como tú dices En redes sociales Se veía ahí la capilla Y que pues hacían rituales Y que pues queríamos ver Qué tipo de energías O qué tipo de cosas pudiéramos encontrar Muy interesante La verdad también la ex-hacienda Porque parece ser en una hacienda Ajá Y para lo que lo usaron Y para lo como están las cosas Digo, está bastante interesante Y yo creo que Por primera vez que venimos De noche Sí se siente pesado Se siente Instinto Se siente Pues diferente Porque pues Tú sabes que ahí Hicieron cosas para Obviamente no para cosas buenas Sí, se ve inclusive Por ahí un pentagrama En el suelo Ajá Y yo voy a bajar las leones Para no llamar tanto la atención Y pues Ateani No nos queda más que despedirnos Y pues Viste lo que se ve ¿Qué pusiste? ¿Qué hay aquí? Vayan qué? ¿Váyanse? Sí ¿Tú lo pusiste güey? No yo no lo puse Sí, yo estaba contigo Todo el momento Pero no venías en el carro Ni nada No Escucha algo al fondo Escuché como Como si pisaran ranas Yo pienso que ya nos estamos Sugestionando Mi querido Luis Pero ni siquiera No lo pusiste eso No, no, no Aquí dice Váyanse Entonces Pues vámonos Creo que hay gente Que a lo mejor Quiere hacer aquí algo Y mejor no hay que exponernos Vámonos Que te sigan en tu canal Y en tus redes sociales Entonces Pásense a A suscribirse señores A darle like A ver los videos pasados Que la verdad Estuvieron bastante buenos Mi querido Luis Tus redes sociales Pues ya saben Me encuentro como BeerMetal01 en Instagram En Facebook Como BeerMetal en YouTube Y pues ahí estamos A seguir Y pues ahí Continuos y para normal Y reseñas cerveceras Yeah Muy bien Pues vámonos Satriani tus redes sociales El Satriani en YouTube El Satriani89 en Instagram El Satriani en TikTok Para que vayan a seguirme Ideos cortos de terror Y buenas cartas de las mejores cervezas del mundo Así es señores Entonces váyanse a tener el canal de Satriani A ver qué tal El pudo haber captado otra cosa Yo pude haber captado otra cosa Ustedes vayan a ver qué onda Y pues vámonos Vámonos Porque aquí ya nos están diciendo Que ya nos vayamos Entonces Se quiere ocupar Nos queremos exponer Vámonos